La verdad que es muy difícil de palabras en este momento porque es un momento para mí muy emocionante. Es un día que lo hemos imaginado y pensado, soñar con otra vez contar con el transporte público en nuestra ciudad. Y por supuesto uno lo va imaginando, el día va haciendo proyectos, escribiendo, borrando. Pero cuando llega a estos momentos así, todo lo que uno pensó se le borra. Y para mí particularmente contar con la visita de un presidente y una gobernadora en este lanzamiento de los colectivos después de más de 25 años de ausencia del transporte público. Bueno, creo que es un día que va a quedar en la historia sin lugar de dudas para nuestra ciudad. Así que muy contento, es una alegría enorme. Y bueno, y ahora en poquitos minutos nada más el transporte público nuevamente circulando por nuestra ciudad. A partir de las 12 circulando, así que eso es una gran satisfacción para todos nosotros. Y recordar a los vecinos que durante todo el mes de abril va a ser totalmente gratis para todos. Para que puedan probarlo, para que puedan disfrutarlo, para que puedan ver las paradas, ver el tiempo que demoran los recorridos. Y lógicamente acostumbrarse. Bueno, y a partir de mayo ya con la tarjetita sube ser un usuario de este servicio tan importante. ¿Qué pudieron hablar con el presidente y la gobernadora? Pusimos un poco charlando de lo que estamos haciendo juntos. Básicamente las obras y las cosas que estamos haciendo juntos con la provincia, con Nación. Por supuesto con Mauricio hablamos sobre la autopista. Y recordamos el 10 de junio del 2016 cuando él vino a dar el puntapié inicial de que arrancaba la autopista. Bueno, a partir de ese día nunca paró. La obra es una obra que avanza. Y también recordamos el 11 de septiembre del 2015 que en la rotonda de Chacabuco con autoconvocados él les prometía a los vecinos la construcción de la autopista. Eso también para nosotros, para Junín, va a ser una actuación después. Eso se debe a un presidente que ha decidido y se ha comprometido con nuestra ciudad. Que es una obra que viene avanzando muy bien. Y por supuesto, después las obras de hábitat, las obras de desagüe. Hablamos también de la situación local, obviamente con la parte comercial. Mauricio estuvo acercándose con algunos comercios y charlando también antes de subirse al colectivo. Bueno, por supuesto hablando con los vecinos que hicieron este viaje inaugural también. Bueno, la verdad que muchas cosas y sobre todo las cosas de trabajo en equipo que vinimos haciendo con la provincia y con Nación. Pablo, hubo poca gente recibiendo a la gobernadora y al presidente. ¿Esto se debió a expresas medidas de seguridad que ordenaron desde Nación, desde provincia? Sí, hay un protocolo que obviamente la seguridad del presidente lo ordena, que creo que todos se harán de entender. Así que creo que se ha debido a eso. Pablo, ¿está definido ya el tema de los subsidios? Sí o sí. ¿Cómo viene? Sí, sí. El subsidio, como ya todos saben, se compone en tres partes, digamos. Una parte es la parte netamente de tarifas, que se va a sustentar con la tarifa, con el corte de boleto, que no es boleto, con la pasada tarjeta sube. Otra parte que es el subsidio que antes era nacional, ahora es provincial, que aporta a la provincia de Buenos Aires. Y la última parte que es el subsidio que hemos creado con el Fondo de Movilidad Municipal, que va a ser un subsidio variable, lógicamente en función de los usuarios que vaya viendo y en función del corte de boleto. Bueno, por supuesto va a ser mayor o menor en función de que se vaya usando el colectivo.